Ajá, vieja, cuéntenme por qué se ve tan guapo y por qué anda tan linda usted. Es que miren, alguien se comunicó conmigo. Ajá. Que diera una sorpresa. Qué sorpresa, vieja, a ver, cuéntenme. Hola. Pero para dónde, hola, para dónde nos lleva usted, pues? Para allá, para allá vamos. Ajá, vaya. Dónde vamos, está. ¿Y qué pasó con los demás? Ahí vienen ya. Silbal, sí. No puedo, yo. Yo no puedo tampoco. Silbavo, dale, Silbavo. Yo voy a chiflar. Silbavo. No, el que puede chistir. Silbavo. No, pues que me llegue uno por uno viene. Que me llegue. Pues sí, vieja, dígame, para dónde nos lleva. Yo estaba cerrando un ovo y con la otra se iba. Dormida. Dormiéndome, vieja, dormiéndome. Ajá. En la huelga. Y yo oí que le hizo plim, plim. Ah, no. Me querido. Los verdes, dice usted. No, otras cosas. ¿Qué, pues viejas a ver, dígame? Y me dijo, sirenita, me dijo, mañana cumpleaños, mi hermanita Goldy, se me dijo. Goldy. La que siempre hace ese. Yo vine a las tres minis. Ajá. Esa es la canción. Ella. Esa es la canción. ¿Cuál? Goldy. Entonces, me dijo, yo quiero hacerle algo, me dijo. Ajá. Quiero que la plaga me le cante las mañanitas. Quiero que me le parte un pastelito. Pero, 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 ¿y cuándo fue que se comunicó con usted? Ahora. Ahora mismo. Ahora mismo. Pero usted dice que estaba durmiendo, o sea, que fue a buena mañana. Ay, por eso yo ya quería así, ya plim, plim, pero yo pensé que otra cosa. ¿Cómo le avisaron? ¿Cómo le avisaron? No, no, no. No había gente que hablar, me había puesto un imamio. Oíla, oíla, oíla. Yo estaba alegra, y me le hacía plim, 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 plim. ¿Qué pensaste que era, pues? ¿Ah? ¿Qué revés era, vieja? ¿Qué eso, vieja? Era que Loli se comunicó conmigo. Vaya, vieja. La hermana de Loli. Vaya, vieja. Entonces, ahora, sábado, ella está cumpliendo años. ¿Cuántos años está cumpliendo? Imagínese que solo hizo plim, plim y no me dijo cuánto. Ah, o sea que no, no, hombre, vieja. ¿Qué años? Pero ella, ella sabe. ¿Pé? ¿Usted sabe, Pé? No, no. ¿Y el que no sabe lo inventa? ¿Cuántos años está cumpliendo? ¿Vos la conocés? 17 años. Feliz cumpleaños. ¿Vos la conocés, Pé? ¡Muchas noticias! ¡Amos su hermana, Karen! No, vieja, no me dijo. Sí, yo sé cuánto está cumpliendo. No, pero ¿estás seguro? 17. El año pasado, Gladys, cumplió uno menos que ahora. A ver, ahí. O sea que hoy está cumpliendo. Mira, ¿por qué te me bajaba, Pé? ¡Púchica, hombre! Hoy está cumpliendo uno más, entonces. ¿Ah? ¿Ahora? ¿Un año pasado? Sí, vaya, 17, dijo Pé. No sé, pero un pajarito me está diciendo que 53 años, dice. ¿Qué? De verdad, pues. No, yo no creo que está, no, ella está joven, vieja. Ella está joven, no pegui. Ah, bueno, vieja, entonces yo quiero saber, ella ha venido aquí. Sí, sí. O sea que ella, desde cuándo, desde cuándo, de las primeras, y ella siempre estaba. Vieja, pero yo lo que veo que solo con vos prácticamente se comunica, solo con la vieja. A mí me escriben el 4K. Ya, ya no quiere el 4K. No le voy a ser sincero. Le caemos mal todos. No. Que no le, ustedes no le contesten. Eso es lo que pasa. ¿Cómo, por ejemplo, quién no contesta? Déjame. Ah, va. Púchica, vieja. Vieja, no, fíjate que no me llega. El que, espérate, el puente, el que todo. A Pé. Espérate, que tiene que ver los dientes de Pé aquí vos. El puente. No, pero, el que siempre contesta, el que siempre está ahí. No tengo ningún mensaje sin contestar, gracias a Dios. Y este puente, la marca. ¿Quién más la dice? No, 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 porque ella. Es nueva. Sí, el de nuevo, el de nuevo. La norma no le contestan. Ah, Julio. La prejulia, ojalá la chava le contestan. A mí nunca me ha escuchado. Seguramente, como vos, toda mujer que te diga el chaliz, ahorita la eliminan. Bloqueada. Bloqueada. Si, teníamos comunicación antes, era con Loli. Pero, con Loli es amiguita. Amiga, amiga, hola. Es que no, hijo. Es que Goldi no se ha comunicado. Es Loli. Es Loli. Bueno, que no es Goldi la que... No, y Loli es hermana. Loli le manda a celebrar a ella. A la hermana, a Goldi. Ella, Loli, es la hermana de Goldi. Vaya, Goldi. Goldi. Espera, 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 te vas a darle. Loli es la que está cumpliendo años, pero Loli, la hermana, está mandando a celebrársela. Ah, que es para Goldi. Que es para Goldi. Ella siempre hace la fútbol. Mano, vueltas. Ya me perdí. Divo, mano, que gran enredo. Y más que yo, no, es bruta, va. Ya no, es bruta. Va, mexicana. No, dije así porque me gustan tus zapatos, mi chaliz. Vaya, gracias, gracias, gracias. Vaya, pues sí, vieja. Ajá. Pues sí, vieja. Vaya, yo quiero saber también... ¿Qué hay de comer o qué nos invitó? Mire, para mientras vamos a cantar las mañanitas. Ajá. O sea que hay sorpresa. Es sorpresa y después le guardo. Es sorpresa. Es sorpresa. Eso, vieja. Sorpresa. O sea que la Gladys ya te quitó el puesto a vos de ser el puente. Ahora ella abre la empresa desde las seis de la mañana. Vaya, vos ya perdiste. Perdiste, pues. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste, vieja? El de pan o el de sorbete, el pastel. Pues yo no sé, yo lo compré. Es pastel, va. Qué rico, gente. Es que va pan y hay sorbete. Miren, miren cómo dice allí. Miren, miren, miren. Vamos a ver. Feliz cumpleaños. Golden. Golden, estaba diciendo ya vos, papá, vos lo chupo. ¿Qué puede decir algo? Golden. Llego yo a la pastelería Phoenix, porque estos son Phoenix. ¿Y de dónde vienen importados estos? Allí del Seybis. Eso anda como por cuatro dólares. ¿Y esta abuela? Entonces, no la reconozco más. ¿Y entonces tienen? No, cinco dólares me costó que ella ve. No, ya subí de precio, cinco y cuento. Sí, dólares. Vaya a viajar. Y miren, y le digo, yo va, a ver. Y le digo yo, vayan, este, quiero que me le pongan, pongan Goldis. Goldis. Ajá. Goldis. Y dice, ¿con cuál letra va? Y esa. Mira, Analfabesta salió también la nueva. Yo le digo, yo no sé cómo. La regate. Ayuda peor, porque la J le hubiera dicho. Mira, ¿y cómo le estabas diciendo vos? No le dices. Yo le dije, como Francisco conmigo, él le dijo. Ah, con razón. ¿Qué letra llevaba? Pero yo la miro bien panda, bien rara. O sea, que el chico la escribió. No, ella. Él le dijo las letras. No, pero yo digo que era con Y. Es con Y. Pero mi modo va. Bueno, yo la verdad no sé, va. Lo importante es que se entiende que es para ella. Para ella, para ella. Y también quiero darle unas palabras que me dijo. Las que se me quedaron porque las... Dejamos. Y yo dejándote aquí, mira. Uy, perdón. Yo dejándote aquí y vos misma te vas a... Yo solo me acuerdo, solo con mi acuerdo que me digo. Decile a Golgi. Y se le olvidó de ahí. No, no. Shhh. Le voy a ir a dar algo. Yo te loco. Lo quiero mucho y espero que cumpla muchos años más. Y que primeramente Dios, voy a ir a visitarle. Y a darle un gran abrazo y un gran beso. Que no llegue. Vaya, pero esa... Esa va a ir de un país a otro. Esas palabras son de parte de... De Loli para su hermana. Para su hermano. Ay, siempre hacen eso. Ah. Siempre una le celebra el cumpleaños a la otra. Pero aquí. Vos, mirad, que no es de un estado a otro que va a viajar o de un país a otro. ¿Cómo así? De un estado a otro. O de un país a otro. ¿Cómo fue viajar? Allá. De un... ¿Qué va a viajar? Es que ella vive... Aparece. Allá. Todo bien, no, mirad. Dale, dale, dale. ¿De un país a otro? Ay, qué chistosita anda hoy. Dale, vieja. Pues iba a ir de un avión al otro, pues. ¿Cómo así? Debo que trabaje en el aeropuerto. De la aeropuerto está baja. Cállate. Se lo dice a otra bruta que todavía está pensando vivir en el otro avión. Yo sé que ellas entienden. Ella paga en el aeropuerto. De arriba, ¿verdad? Yo la entiendo. Oye, la sema. Ay, Julio. Vaya, vieja. Entonces, ella quiere que la plaga le cante. Sí, que le cante. Bueno, ahora no está toda la plaga, ¿verdad? Pero estamos un poco. Faltan unos cuantos para completarla. Pero ella cuando vea los videos va a decir, valió la pena. No, pues sí. Estamos en la mayoría también. Valió la pena, pero la gladi... La pozolera de cuatro casas aquí. Vale la pena y la gladi ni escribir el nombre de ella podía, vieja. Ah, pues me voy a hacer un lado, vos. Ahí con la pozolera ahí dijeron. Yo ni quería ir. No, está bien. Está bien, ¿por qué ni la pozolera llega? Mire, vamos a seguir hablando de su puente, pues. Aceite quemado, te dijo, mira. Ah, bueno, por lo menos. Vale, pues sí, vieja. Entonces... Uno, dos, tres. ¡El fijo! Quitate vos, dime, ¿qué me están diciendo? ¿Y por qué? Yo pensé que cantaron. Espérate que me bajaron, ¿por qué? Espérate, espérate. Estas... ¿Se desinfló o qué vos? Que yo también. Espérate, espérate, espérate. Es que mira, espérate. Eso lo sacaría ahí. Iba a decir yo, a todas las plagas quieren que le cante así. Y empezó este. Uno, dos, tres. Y yo, estas dos, pero todos. ¿Qué van diciendo? No, 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 no. Pero ¿y por qué dicen eso, pues? Dos, tres. El fijo. ¿Y por qué te dicen así? Ay, no, tú no lo entendés. ¿Cómo no? No cantemos. Pero cantemos ya. Espérate, espérate. Vaya, 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 vaya. Ahora sí, entonces ya fuera de relajo y de todas esas cosas, ¿vale? Después entienden. Vieja, entonces no estamos toda la plaga, como te digo, pero los que estamos aquí somos lo que somos y estamos lo que estamos. Así que la plaga, la mini plaga le canta así. Esas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy, por ser su cumpleaños, se las cantamos así. Despierta, volví, despierta, mira que ya amanezó. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana. Gracias. Vengo a saludarte, venimos todos con gusto y un placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo ya la luz del diálogo. Dios. Dios. Vengo a saludarte, venimos todos con gusto y un placer a felicitarte, venimos todos con gusto y un placer a felicitarte. Los que salen, los que salen soplados, ven la... Ande enojada pues. Vaya vieja. ¿Dónde están las velitas? Para soplarlos. Para que las sople. Soplémoslas. Está bien, en la luna. No, es que esto no necesita velas. Bien, para soplar. O sea, es que esto es una nueva presentación. Es que mirame, a tejer un poquito más caro porque daban las velas. Hoy por ojo vale $5.50 porque ella no te da la pena. ¿Qué dijiste, vieja? Que esto se ve bonito. No. ¿Esto le gusta ver a ella? Ah, vaya, pues entendemos. Señala con entidad para totalizarlo. Va, está bien. Está bien. Está bien, pues. Entonces lo vas a soplar vos en vez de ella. Soplélo. Va, dale pues, vieja. Que lo sople primero. Pedí el deseo, pedí el deseo. ¿Ah? Pedí el deseo. El deseo es... No se dice. No le dice en tu mente. Para ella. Para Goldie. Si lo vas a soplar, soplalo. El otro año ya ambelita. Es que lo tiene que morder. Va, ya. Va, ahora soplalo. Soplalo. Eso. ¡Mordida! ¡Mordida! No, pues la Angie se va a sacrificar, dice. No, pues, vieja. Una mordidita, pero no la vayan a repujar. Una mordidita. No, gente, no. Va, escúchame, vieja. Un cumpleaños sin una mordida en el pastel, no es cumpleaños. No, gente, pero ¿cómo se va a destruir? No, mi amor, solo vos lo vas a hacer. Vaya, vamos a hacer algo. El que destruya el pastel, mañana me va a traer uno. Vaya, vaya, vaya. Va, bicho, por favor. No. Ya lo va a traer y va a quedar en cámara. Y pues, ya lo destruye a moda. A ver, no, no está el choco. No está el choco. Es que lo destruye a moda. Va, vaya, pues, ya, 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 ya. Dale, vieja. Que lo muerda. 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 Era mordida con la niña. Una niña lo quiso morder y la dejaron pegada en la mesa. ¿Ah? ¿Qué? Porque según ellos me la iban a meter. Ya está bien, ya está bien, ya lo mordiste. Pero de dónde no se va. Pero está bueno. Sí, mi amor, te entendemos. Con moco lo dejó pegado ahí. Te entendemos, mi amor. Con moco y con todo. Mañana. También quería decirte, voy a preguntarte algunas palabras para ella. No, pues, que Dios me la guarde y me la proteja y que cumpla muchos años más y que esperamos que venga a visitarla pronto. Por favor. Bueno, está bien. Y también, no solo eso, también. Va, pero, 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 alguien más que quiera, algunas palabras que la conozca, felicitarla. No, yo la conozco, pero feliz cumpleaños. Ok. Goldie, feliz cumpleaños, que Dios la bendiga siempre, que le regale muchísimos años más y esperemos en Dios que pronto esté por acá para que venga a conocerla. Yo igual no la conozco, pero le deseo muchas bendiciones para su vida y que Dios le multiplique cada día más, porque mira, también pensó en nosotros. Sí, pues sí. No solo hay. No, y lo suelen hacer, va vieja, lo suelen hacer año con año. Sí, feliz cumpleaños, Goldie, y también la esperamos pronto, que ella se bendiga y la guarde y le dé mucha salud y esperamos que usted y Loli estén aquí pronto. Yo tampoco la conozco, pero feliz cumpleaños y bendiciones. Bueno. Y también me dijo que le hiciéramos algo, pero como ya, ya se está. Yo tenía que ir a una frita, a los hospitales, entonces, manquecen una fruta. No, de verdad. Ah, vaya, pues sí. Y este también, este, tenemos a un suscriptor, gracias por verlo, venido a visitar. Es cierto, vino papá. Papá, ¿cómo estamos? Papá Noel. ¿Cómo que le dicen ustedes? Papá. 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 No, es la P de por tío. Es P, es a P de por tío. Yo también me por tío. ¿Tú eres mi tío? Ah, tío, me trajo un por de soporto. Mentira. Bienvenido, tío, por apellido. Vale, entonces, vieja. Me dijo que... Es que... Es que... Es que... No, yo lo quité, tío, tío. Somos familia, somos familia. Había que disimular un poquito. Se lo hubiera dejado ir más noche, vos. No, no. O sea que te vamos a decir mamá. No, no. ¿Verdad que somos familia? Mamacita. Somos familia, es por tío. Mamacita. Ah, vaya papaya, mamacita. Vaya papaya. De cariño, va. De cariño. Claro, eso. Yo, tía, le voy a decir. Baja, también. ¿Qué le está conociendo? Vaya, pues sí, vieja. Entonces, me dijo que disfrutara unas ricas pupusas. La plaga. O sea que como no pudo hacerse y cocinarse. ¿Algo más? ¿Qué tan cierto es? Especiales. O sea que son como tú y yo. Especiales. Pero buenas. Son ustedes. Vale. Espérate, espérate. Son grandes y con bastante queso y bastante frijol. Lo que no entendiste, pues es que la Gladys dice que los especiales somos nosotros. Ah, bueno. No los pupusos. Dale, ya. Vaya, vaya. Vaya, venga, dale. Bien. Tío. Tío. Va, pues, tío. Va, pues, tío. Gracias, conmigo. Vaya, viaja. Entonces, pero ellos me estaban diciendo a mí. Me estaban. También hay bebida. ¿Qué? O sea, espérate, espérate. El pastel, la comida y la bebida. La bebida. Es que lo nuevo, mía. Mira. Y ahí salió también. Mira, a ver. Abóna, te dicen tanga porque de verdad. Ay, vea. Pero las cuentas. Vaya, pues, sí, viaja. Ajá. Entonces, por ahí escuché yo que dijeron. Pollo campero para la plaga. No, pero está bien, vos. Que quede mañana para el almuerzo. Ah. Esto para mañana es el pollo campero, pues. Ah, mañana el pollo. Para mañana el pollo campero. Pizza, dijeron por ahí. Chica, vieja. Ahí me dio una mosquita y voy a decir pizza. Sí. Una carne pizza para dos. Vaya, vieja. Entonces. Vaya, vieja. Entonces, esto es de parte de Golding. De Loli para Golding. Y Loli, de parte mía. Y con mi. Golding. Golding. Vas a saludar a Golding. A Golding. Sí, Golding. De parte de Alejandra. De parte de las palabras de Alejandra. Yo solamente quiero decirle. Gracias. Golding. Que espero y se la pase muy bien. Y bueno, se la haya pasado muy bien. Que Dios me la bendiga. Y que le siga derramando muchas bendiciones a su vida. Y que le dé muchos años más. Y que siempre me la bendiga. Felicidades. Y nada. Le mando un fuerte abrazo. Y un beso. Feliz cumpleaños. Golding. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Mira, ahí está la. Saludos, Loli. Y para allá. Es que las estábadas. Así que ahí está, Golding. Muchísimas gracias. De verdad. Mira, hasta el tío está comiendo. Es que la seña se comunica. Hasta chimirín. Ve a los nietos de él. Bueno. Gracias, Golding. Gracias, gracias. Vieja, algo más que querías decirle. No, pues que Dios bendiga también a Loli. Bueno, sí, Loli. También. Que Dios me la bendiga. Muchísimas gracias por tomarnos en cuenta también. Y pensar en nosotros. Y en los hartones que somos. Feliz cumpleaños, Golding. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Saludos también a Loli. Saludos, Loli. Gracias.